Los meniscos son un fibrocartílago que sirven de amortiguación entre el fémur y la tibia. Hay un menisco interno y un menisco externo. Hay veces que en movimientos fundamentalmente de torcedura o desayamiento son los más peligrosos, más que los golpes directos, pueden llegar a romperse. O en personas ya con más edad, una degeneración del menisco que se llama, pues los meniscos se van desgastando y se pueden romper. Si ese menisco molesta, pues cuando se tiene que valorar el tema de la cirugía. ¿Por qué digo si molesta? Porque muchas veces el ejemplo que yo pongo siempre es que un menisco roto es como un chino en un zapato. ¿Qué quiere eso decir? Porque si se te pone un chino debajo de los dedos y no hay forma de quitarlo, pues ve a la estrella y hay que quitar el chino. Si el chino se mueve, se va a la puntera y a ti no te molesta, pues no te duele. Pues algo parecido es lo que pasa con el menisco. Si el menisco se mueve, esa rotura, tu organismo es capaz de asimilarla y no te molesta, pues muchas veces tú no tienes que operarte de la patología del menisco. Si haces una fisioterapia, si fortaleces la musculatura y haces tu vida, por supuesto, absolutamente normal. El tema es que tú hagas tu vida normal a la exigencia que tú quieras y que te recupere la calidad de vida como tú quieras. ¿Qué quiere eso decir? Que si tú juegas al fútbol, al fútbol, si tú juegas al pádel, tres días en semana al pádel, con la rodilla dolor cero. Si la rodilla duele y no puedes hacerlo, y tienes algo del menisco, es cuando hay que valorar.